Alianza Petroleras Sub-17 se prepara para afrontar la quinta fase del torneo nacional de esta categoría. Primero que todo, agradecido con Dios y con la vida y con el fútbol que nos da esta linda oportunidad hoy de estar entre los 20 mejores equipos del país. No es fácil, sabemos que entre los 20 mejores equipos obviamente hay un largo camino que se ha recorrido. Afortunadamente los muchachos han entendido y comprendido muy bien el mensaje. El equipo petrolero enfrentará a millonarios el próximo domingo primero de septiembre. La idea seguramente es contrarrestar las fortalezas del rival y potencializar todas nuestras herramientas para que al final nos podamos sacar esta llave a favor y seguramente ir a Bogotá más tranquilo con un marcador importante en cuanto a la ventaja. La clasificación de Alianza según su técnico obedece al trabajo que se viene haciendo desde el año anterior y que hoy muestran los resultados. El 15 de noviembre del año anterior que iniciamos el proyecto pues se convencieron de que a punta de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio y seguramente de determinación y voluntad se podían alcanzar los objetivos y gracias a Dios hoy podemos estar en la quinta fase. Sobre el rival se conoce muy poco, pero se trabaja para sacar una diferencia el próximo domingo. En las categorías es algo muy complicado uno poder tener información de rival, sin embargo pues hoy las redes sociales nos permiten de una otra manera pues tener algo de información. Es un equipo que viene con un proceso importante hace tres, cuatro años. Hace dos años estuvo en el Mundial de Atahuit en Bolivia. El año anterior estuvo participando en un torneo internacional en Suiza. Alianza Petroleras sus partidos los desarrollan a cancha del barrio María Eugenia, donde este domingo de nuevo jugará a partir de las dos de la tarde. Gracias por ver el video.